Bienvenidos a Planes Uqued, solo deciros que mañana miércoles 21 a las 11 de la mañana hora española vuelve Vida Alternativa con alguien. Empezará ya estos últimos 4 episodios que nos van a dar con él y pone que vuestro reencuentro será inesperado y explosivo. Y nos han dejado el trailer, mañana voy a estar un poco ocupada pero en cuanto pueda sabéis que el episodio lo encontraréis en mi Discord. El Discord lo tenéis en la cajita de descripción. Y ahora vamos a pasar a analizar el trailer. El trailer empieza como todos, con ilustraciones que conseguimos en el instituto y nos van mostrando algunas de las ilustraciones. Ah, ese es el destino. Y de golpe, después de 4 años, vuelves a la ciudad de Amoris. ¿Estar lista para una nueva aventura? Es en la universidad pero como que rebobina en toda la universidad para que eso no hubiera ocurrido y tendremos la Vida Alternativa. El conjunto es chulo. No me gusta este conjunto. Ahí tenemos el rediseño de ARMY. ¿Y qué nos dice? Es como un centro comercial. Este tiene su propia tienda seguro. Vida Alternativa con ARMY. Nada, mañana ya la tendremos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!